Este es un homenaje para vosotros, de corazones, de Canzanova JT, provincia. Antes de irte vos dijiste, yo ya no me voy más acá, y eso se está con la mierda. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar. Seguro ser el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos. Para hablar de Racing, de Charly García, y juntos salir a fumar, y mirarnos desde arriba.